Los ingenieros Alejandro Chica y Andrés Camargo implementan energía solar para fincas y lugares apartados que no cuentan con suministro de energía artificial. El solar es un elemento que funciona a partir de la energía solar que a través de algunas interacciones químicas con la luz transforma en energía eléctrica la energía lumínica del sol y lo podemos utilizar para cualquier tipo de uso eléctrico ya que le demos a la energía. Las primeras pruebas se han realizado en el Centro de Investigación Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta para la iluminación de una cabaña y algunos electrodomésticos. En el Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad del Meta se implementó de la siguiente forma, se trajo, se instalaron tres paneles solares monocristalinos, una potencia de 40 vatios y se implementó en la iluminación de una de las cabañas de la universidad y en darle energía a un televisor y un equipo de sonido. Teniendo en cuenta que Los Llanos es una región petrolera donde los hidrocarburos escasean y la cobertura de electricidad no es del 100%, esta es una buena alternativa a futuro y muy ecológica.